Yuki, ya te he invitado a los Squid Game 3 Ya está confirmado varios de Steam y los importantes rubios en Yari Gameplay Ok, los Squid Graph Si me invitaron chicos, me invitó al Comanche, me mandó un mensaje y todo Pero yo dije que no ¿Por qué razón dije que no? La primera chicos, es la misma razón por la que decidí decir hasta aquí En el desafío Es porque siento que yo no tengo mucha preparación en Minecraft Y ya sé, aunque me diga Comanche De que no, que estos juegos son para gente Que no sabe jugar tampoco No, porque después al final Los que siempre ganan son los pros Está bien, por supuesto son los pros Pero, o sea, con decir Tipo, y la otra Es, va a ser muy temprano Porque los Squid Game, claro, van a haber gente de España también Que va a estar jugándolo Y todo Y va a ser una semana, ¿no? Y chicos, yo dije A ver, el mes que pasó Yo estuve Más de una semana Con el tema del desafío Y estuve Hasta como que dejé de hacer mi propio contenido O las cosas que ustedes Yo siento que más les gusta Y para el otro mes también Volver Mira, si hubiese sido Si hubiese sido El Squid Grab En enero Yo hubiese dicho que sí No importaba No importaba Si de todas formas Ganaba o no ganaba Igual era para pasarla bien Pero A lo que me refiero Yo sé que no es tan largo Los Squid Como los desafíos Pero Pero mi gente Yo la verdad es que No sé Me gustaría estar un poquitico Más preparada para eso Tal vez para el año que viene Para el año que viene Bueno, si es que me vuelvo a invitar Y si, bueno Igual no pasa nada No, no es que los traigan Arruinan las cosas, chicos Es simplemente Que yo no sé